Muy buenas tardes compañeros, el día de hoy, martes 30 de julio, iniciamos esta sesión número 43, Edilicia de Deportes. Le pido a mi compañero el regidor, José Mario Íñiguez, que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto, ciudadano Arturo Pérez Martínez, ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente, ciudadano Oscar Ornelas Martín, ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, ciudadana Susana Jaime Mercado, le informo que habemos siete de siete integrantes, por lo tanto hay corum, es cuanto. Muchas gracias, siendo las dos de la tarde con cuatro minutos, damos por iniciada esta comisión edilicia de Deportes número 43, le pido que me apoye con la propuesta del orden del día. Con gusto, como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, como punto número tres, mediante el oficio 268-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita que se autorice un vale de gasolina por la cantidad de siete litros para trasladar el equipo de Cachibol a la ciudad de Totonilco al torneo el pasado 11 de julio del 2024 en el vehículo externo Toyota Avanza Modelo 2014. Punto número cuatro, mediante el oficio número 278-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por la cantidad de once litros para trasladar al equipo de Cachibol a Semán en la ciudad de Zapopan al torneo el pasado 25 de julio del 2024 en el vehículo externo Toyota Avanza 2014. Punto número cinco, mediante el oficio 279-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 5.8 litros para el vehículo particular de uno de los promotores para poder realizar visorías para los equipos representativos del municipio. A la delegación de San José de Gracia, el pasado 25 de julio del 2024, en el vehículo externo Chevrolet Equinox modelo 2006. Punto número seis, mediante el oficio 281-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autoricen las premiaciones en efectivo del torneo de golbol a llevarse a cabo como parte de la jornada de inclusión 2024 del 16 al 18 de agosto del año en curso en el Auditorio Morelos y la premiación en el centro de la ciudad, de la ciudad, perdón, siendo las premiaciones como a continuación se mencionan. Rama femenil, primer lugar, 3 mil pesos, segundo lugar, 2 mil pesos y tercer lugar, mil pesos. Rama varonil, primer lugar, 3 mil pesos, segundo lugar, 2 mil pesos y tercer lugar, mil pesos. Con un total de 12 mil pesos, moneda mexicana. El presupuesto de las premiaciones se tomaría del proyecto 103 SIAC, Programa de Eventos Deportivos de Alto Nivel, de la cuenta 382, gastos para la realización de eventos. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida al director de Fomento Deportivo, al maestro Ramón Tejeda Reyes, para cualquier duda o aclaración. Si están a favor de aprobar la propuesta del orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Con gusto, punto número tres. Mediante el oficio 268, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de siete litros para trasladar el equipo de Cachibol a la ciudad de Atotonilco al torneo el pasado 11 de julio del 2024, con el vehículo externo Toyota Avanza, modelo 2014. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Esta petición es el apoyo que le hemos venido dando durante esta administración a todos nuestros deportistas. El apoyo es por siete litros. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro. Mediante el oficio 278, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de 11 litros para trasladar el equipo de Cachibol a Semán en la ciudad de Zapopan a torneo el pasado 25 de julio del 2024 en el vehículo externo Toyota Avanza 2014. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Es en el mismo sentido. Apoyo a los deportistas. La cantidad solicitada son 11 litros. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Punto número cinco. Mediante el oficio 279, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de 5.8 litros para el vehículo particular de uno de los promotores y poder realizar visorías para los equipos representativos del municipio en la delegación de San José de Gracia el pasado 25 de julio del 2024 en el vehículo externo Chevrolet Equinox Modelo 2006. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Seguimos en el mismo sentido de los apoyos. Ahora este vale es por 5.8 litros para poder realizar visorías. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis. Punto número seis. Mediante el oficio 281, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita se autoricen las premiaciones en efectivo del torneo de golbol a llevarse a cabo como parte de la jornada de inclusión 2024 del 16 al 18 de agosto del año en curso en el Auditorio Morelos y la premiación en el centro de la ciudad, siendo las premiaciones como a continuación se mencionan y dándonos la cantidad de un total de 12 mil pesos moneda nacional y el presupuesto para las premiaciones se tomaría del proyecto 103, programa de eventos deportivos de alto nivel y de la cuenta 382, gastos para la realización de eventos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si están a favor de cederle la voz al director para que nos explique un poco más de este torneo y de esta participación que tenemos en la semana de inclusión, les pido por favor lo manifiesten levantando su mano. Adelante, director. Muchas gracias, Presidenta. Y muchas gracias, regidores. Un gusto estar aquí el día de hoy. Comentarles, se va a hacer el torneo de las jornadas de la inclusión, que es el torneo que se hace cada año con el fin de promover el deporte adaptado y brindar un espacio para que también se pueda realizar el deporte en sus diferentes áreas y categorías. Y en este caso vamos a recibir a algunos estados y municipios con el torneo de golbol a nivel nacional. Cabe destacar que esta iniciativa viene de oficialía mayor, con algunos compañeros que trabajan en esa área que tienen discapacidad visual. Y la intención es poder llevar el deporte y poder que la gente también del municipio pueda conocer, pueda ver los deportes también que hay. Evalorar un poquito más estos aspectos y pues también apoyar a nuestros deportistas que también tenemos nuestros equipos de personas con debilidad visual. Y también esperando que se ira para concientizar en esta área. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Aclaración. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7. Puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? No habiendo puntos varios, pasamos al punto número 8. Punto número 8. Clausura. Siendo las 2 de la tarde con 12 minutos de este martes 30 de julio, damos por clausurada esta sesión número 43, Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.